Buenas tardes Puerto Rico, llegó el momento de disfrutar de la hora más impactante de la televisión, impacto total de la IWA, que mucha baba habla. Mr. Everything Ricky Santana, Axel, buenas tardes. ¿Qué te dijiste? Que mucha baba habla. Oye, ¿te estás gustando el roleado ya no? Bueno. Yo lo que vi, yo lo que vi al comienzo fue que Mr. Everything Ricky Santana estaba bien acompañado y la verdad que todo el mundo te quiere que de encima como ahora está el lobo solitario Andy Anderson atacando a su oponente Ociel Toscano Boyano. Yo lo que sé es que habla bastante y todo el mundo quiere callarle la boca. Pero ven acá que te pasan un ritmo, un hombre viste bien, viste elegante, bien acompañado. Vamos a ver si las palabritas que dijo ahí las puede mantener durante este programa porque parece que le van a callar la boca. ¿Tú crees? Yo creo. Bueno, vamos al encuentro que es lo que los fanáticos quieren ver. Ahí se lanza Ociel y mira esto, el lobo solitario Andy Anderson atacando a Ociel y mira esto, tremendo machetazo. Y la verdad que este muchacho, el lobo solitario Andy Anderson, está luciendo impresionante. Mira cómo lo tira contra la reja. ¡Qué cantazo, Boyano! Violenta la acción por parte del lobo solitario Andy Anderson. Muy bien, muy bien, por parte de Andy, muy bien. Está castigando a ciertos canos, que es un luchador que tiene gran condición física, como están viendo ahí. Un muchacho que se ve bien físicamente sobre el cuadrilátero. Vamos a ver si logra recuperarse y lucir bien en el encuentro frente a Andy Anderson. Sí, pero también Andy Anderson, el lobo solitario, lo hizo muy bien, tienes que admitirlo. Bueno, no hay duda de que es un tremendo luchador. Ha lucido muy bien aquí en la IWA y tiene las condiciones, tiene facultades para ser uno de los grandes, sin duda alguna, pero todavía le queda camino que recorrer. Vamos a ver si sigue teniendo la suerte que ha tenido hasta el momento. La verdad que se ve impresionante. Mira qué fortaleza, como lanza a Ociel Toscano contra el esquinero, Moyano. Este Andy Anderson luce impresionante. Y esa mirada que tiene, la verdad que da miedo. Tiene unos ojos, un color rarísimo. Son pocas las personas que he visto con un color de ojo como ese. Y esa mirada penetrante, impresiona. Sin duda alguna, intimida a cualquiera. Mira esto, lo está preparando. ¡Wow! Tremendo guillotinazo que le aplica el lobo solitario Andy Anderson, Ociel Toscano, luciendo muy bien el lobo. Y esa mirada, mira, yo tengo que admitirte que el cabello está... Una, dos, y no se lo llevó en el camerino. Yo traté de hablar con Andy, la verdad que yo sigo andando, porque con esa mirada no hay quien se le pegue. Ahora mismo mira el árbitro, Ricardo González, como que lo mira de reojo. No se atreve a mirarlo de frente. ¡Wow! La verdad que luce impresionante Andy Anderson, el lobo solitario. Ahí golpeando a su oponente, Ociel Toscano. Le aplica una llave. ¡Wow! Tremenda DT invertida que le aplicó. Una, dos, y se quita Ociel. La verdad que también Ociel está en buenas condiciones, es que admitirlo. Este es un hecho como que está en buenas condiciones. Es tremendo este luchador Andy Anderson. Y Ociel Toscano luce muy bien también, pero el encuentro ha sido difícil para él. Ha comenzado a son de Diana prácticamente aquí. Andy Anderson lo ha castigado como dado gusto y gana. Ha demostrado sus condiciones en el encuentro. Y al César lo del César. Andy Anderson, sin duda alguna, un gran talento joven de la lucha libre, que va a brillar por mucho tiempo. Me alegro que lo invitamos ya, ¿no? Pero hablando de cosas serias, vamos a hablar de una nota un poquito triste que tenemos, que nos ha llegado aquí a la oficina de la IWA. Sí, definitivamente. Es una noticia que no nos gusta dar, pero vamos a dársela a los fanáticos. Se trata del fallecimiento del señor Hipólito Marín Rodríguez, que fue un tremendo luchador. Lo conocían aquí en Puerto Rico como el perfumado. Para los tiempos allá de Black George y Castillo y Tomás Marín el martillo cuando era luchador. Y da la casualidad, pues, que este señor es hermano de Tomás Marín el martillo, que es recordado por toda la fanaticada de la lucha libre aquí en Puerto Rico. Sin duda alguna, un nombre muy conocido. Así es que lo acompañamos en su sentimiento. El seperio se efectuó el pasado lunes. Así que todos esos que conocieron a Hipólito Marín Rodríguez, pues, se enteran por este medio de que ha pasado mejor vida. Ahora está allá arriba con una serie de glorias más, como Huracán Castillo, con quien tuvo la oportunidad de compartir su carrera y otros que están allá arriba, que están acompañándonos en este momento. Nos unimos a la pena que embarga a la familia. Bueno, ahora sigue el encuentro. Vemos al Lobo, Andy Anderson, muy bien. Y aplica la tercera suplex a su ponente, Ocial Toscano. Esto huele a peligro, como digo yo siempre, huele a peligro. Está buscando altura el Lobo Solitario. Mira esa mirada. ¡Wow! Tremendo tope suicida de la tercera cuerda. ¡Una, dos! ¡Uy! Fue todo. Ocial Toscano gana el Lobo Solitario, Andy Anderson. Otra victoria impresionante más para Andy Anderson. Se lleva a la victoria y nosotros más adelante regresamos. ¡Viva! ¡Mucha! Gracias por ver el video.